El cáncer de cuello uterino no aparece en la noche a la mañana. 15 años antes se pueden identificar en el cuello del útero lesiones superficiales llamadas lesiones premalignas o displasias. Estas lesiones van a ser estudiadas con dos pruebas principalmente, una el papanicolau y dos el test molecular para el papiloma virus. Estas dos pruebas son las pruebas más utilizadas en este momento. Cuando tenemos a una paciente que tenga PAP positivo o la prueba del papiloma virus positiva va a pasar a un siguiente estudio llamado colposcopía. La colposcopía es el uso de un microscopio que nos permite identificar las características de la superficie del cuello del útero para encontrar estas lesiones premalignas o cáncer inicial. No olvidemos que el cáncer sí tiene cura cuando se diagnostica a tiempo. Los estudios científicos en nuestra población han determinado que la principal variable de riesgo es tener la infección del virus del papiloma humano. Las demás variables van a ser cofactores que van a ayudar a la permanencia y persistencia de la infección viral y estas son iniciar relaciones a muy temprana edad, tener múltiples parejas sexuales, fumar es una variable muy importante. Para reducir el riesgo de contraer el cáncer del cuello uterino vamos a fundamentarnos en prevención. Principalmente en prevención primaria donde interviene la vacuna del papiloma virus y prevención secundaria donde intervienen los exámenes de control y prevención. Y es importante decidir adecuadamente dónde vamos a examinarnos, quién nos va a ver y qué estrategia de intervención de tamizaje o screening se va a realizar. La vacuna del papiloma humano va a ser utilizada para todas las enfermedades asociadas a las infecciones del virus del papiloma humano. Llámese esto enfermedades asociadas al cáncer como cáncer del cuello uterino, cáncer de vulva, vagina, ano, zona perineal. Y el beneficio es muy grande. La eficacia y efectividad de la vacuna y la seguridad de la vacuna son ampliamente demostradas y se puede aplicar según la Organización Mundial de la Salud desde los 9 años hasta los 26 años en las mujeres y en los niños desde los 9 años hasta los 14 años.